Ahora te voy a leer con la baraja española, la carta que se quede aquí atorada de mi mano es la persona. La baraja anterior es la francesa. Se quedó una mujer de espada, por lo cual... Él es el hombre de espada. El hombre de espada de pie. Esta es la mujer, tiene que ser el hombre de espada de pie, perdón, el hombre de oro de pie. Pues señor, digo, acá estás. Estaba de cabeza, la persona estaba de cabeza en casa, estaba mal, estaba mal. Pero le de prosperidad después, si le hicieron daño, pero lejos de hacerle daño, lo han querido tenerlo mal. Se han ayudado a tenerlo mal. Mierda, se esconde, ¿eh? Pues, esas cartas que se esconden son gente que también le gusta esto, creen en esto. Pues se lo acababa de ver. Nunca de costado, nunca de costado, nunca de cabeza, nunca boca abajo, nunca boca abajo, nunca boca abajo, nunca boca abajo, y siempre de pie. Eso se llama levantamiento. Lo que diga mi mano izquierda, eso será lo que diga mi mano izquierda, eso será. Este es tu tío. La gente lo ha rechazado, mira, ahí sale un hombre que lo ha rechazado, pero tiene carta de protección, de suerte. Han querido hacerle daño, pero por esos azares de la vida y por esos destinos que él tiene, que tu tío tiene, tiene carta de oro y carta de prosperidad encima. Es una mujer la que le ha hecho el trabajo. Mujer haciendo trabajo. Pero aquí no sale que está muerto, ni que se va a morir. Mucha gente lo ha rechazado, hay gente que está en camino, él está resurgiendo, él está en camino. Tiene carta de solución, tiene protección de familia muerta, este hombre tiene familia muerta que lo protege. No va a quedar bien, no va a quedar bien, pero está chunguito. Pero si le hicieron daño. Una mujer así como de mi color, como de mi color así, si le hicieron daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!